Capítulo 6 San Juan en el Capítulo 6 Capítulo 6 Y vamos a ver el versículo 60 En adelante ¿Ya lo tienen? Muy bien Capítulo 6 Versículos del 60 En adelante En pie con referencia a la palabra La creemos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Al escucharlo Muchos de sus discípulos Exclamaron Esta enseñanza Es muy difícil ¿Quién puede aceptarla? Jesús Espíritu Espíritu A partir de entonces Muchos de sus discípulos Le volvieron la espalda Y ya no andaban con él Así que Jesús le preguntó A los 12 A los 12 Y ustedes También quieren irse Simón Pedro le contestó Señor ¿Y a los 12 ¿Y a los 12 ¿Y a los 12 Si solo tú tienes Palabras de vida eterna? Amén Pueden sentarse Hermanos ¿Cómo dice Que era el mensaje De Jesús La palabra de Jesús Era muy Dudas Algunos dijeron Eso es difícil Eso nadie lo puede cumplir Miren Lo más difícil de cumplir Es lo que usted no se pone a hacer Lo más difícil de hacer Es lo que usted no hace La oración que no Que no tiene respuesta Es la oración que usted no hace El esfuerzo que no produce Es aquel que usted no hace Lo que no hace No tiene fruto No tiene producto ¿Por qué? Porque no lo ha hecho Pero cuando usted haga un intento Por lo menos va a tener un fracaso Y aunque fracase Se va a decir Por lo menos lo intenté Por lo menos tuve la intención Por lo menos hice el esfuerzo Pero si en algo Usted no emprende un esfuerzo No da un paso No va a saber Si aquello produce O no produce Si tiene efecto O no tiene efecto Porque de lo que se trata Hermano, hermana Es de que usted Haga El nivel De Dios Dice la palabra Que los discípulos Habían oído Las enseñanzas De Jesús Habían oído Las palabras Habían oído Los mensajes De Jesús Ni siquiera Se habían puesto A practicarlas Ni siquiera Se habían puesto A hacer Lo que el Señor Mandaba Y ya estaban Echándose Para atrás Está bien Cuando usted Ya está Caminando De la obra De Dios Está bien Pero usted Ya está Perseverando Y siente Algún tropiezo Pero cuando Ni siquiera Da del paso ¿Cómo puede decir Si es difícil? ¿Cómo puede decir Si vale la pena O no vale la pena? Cuando usted Ya va avanzando Dice Esto es difícil Esto cuesta ¿Pero por qué? Porque ya va Caminando La obra de Dios Amén Dice el texto Hermanos Hermanos Que cuando Los discípulos Escucharon El mensaje De Jesús Decían Estas palabras Son muy difíciles Son muy duras De aceptar Y dice el texto En el versículo 61 Que Jesús Sabía Jesús estaba Consciente Dice De que sus discípulos Murmuraban Por lo que Él les había enseñado Jesús sabía Que había Algunos Que no le aceptaban Completamente El mensaje Jesús sabía Que aunque Le predicaba A más de 10 mil Personas Y le daban De comer Aquel montón De hombres Y mujeres Y niños Que aunque no Echaban en cuenta La muerte de los niños Pero que eran Unas multitudes Él sabía Que muchos Habían llegado Solamente Por comer Dice el texto Que cuando Jesús Vio aquella Aquella multitud Les sintió Compasión Porque vio Que estaban Como vea Sin pastor Y les dio Alimento Pero llegó Un momento En el cual Aquellos Solamente Por eso Le buscaban Llegó un momento En que Jesús Le dijo Ustedes me siguen Porque les he dado Adiós Así con esas palabras Jesús Ustedes me siguen Porque han comido Claro Esa gente Cuando Jesús Les comenzó A decir Cómo tenían Que vivir Ahí comenzaron A separarse Ahí comenzaron A apartarse Porque sintieron Que el mensaje De Jesús Era Por Las palabras Eran muy Difíciles El mensaje De Jesús Era difícil Y entonces Jesús les dice Y esto que yo Les he dicho A lo que a usted Les causa Les causa Tropiezo En 62 Que tal si Viera la hija Del hombre Subir A donde antes Estaba Y le dice En el versículo 63 El Espíritu Da vida Pero la carne No sirve Para nada Entonces Hermano Hermano Cuando usted Camina en el Espíritu Usted La palabra De Dios La recibe Porque sabe Que la palabra De Dios Es un mensaje Que le da vida Es un mensaje Que le fortalece Y es un mensaje Que le levanta Si está triste Le levanta Si está dormido Lo despierta Si está enfermo Le sana Si está esclavizado Le libera Si está oprimido Le restaura Hay poder En su palabra Pero cuando usted Camina solo en la carne Y solamente Porque lo que le gusta O solamente Por lo que usted quiere Hay palabras Que usted la va a aceptar Y otra que la va a rechazar Y va a decir Esto no es para mí Eso es para aquella Eso es para aquel Y usted le va a estar Mandando mensaje A otro No Si cuando usted viene A recibir la palabra Y le dice Alegre cuando canta Alegre cuando ora Y alegre cuando escucha La palabra del Señor Se alegra Porque la palabra Le transforma La palabra le llega Amén Cuando usted está Como ahí Como un colador Le está diciendo Eso sí A eso sí Amén No eso No eso es para aquella Eso le toca A aquel otro Lástima que Juliano No vino Si no para él fuera Cuando usted está Con esa intención Usted está Está rechazando El mensaje del Señor Entonces se está poniendo Por la carne Pero cuando se pone Por el Espíritu Usted dice Esa palabra es dura Pero la necesitaba Porque yo necesitaba Y el Señor Y el Señor me está diciendo Ahí que tengo Que ser valiente Amén En otro momento Quizás usted esté Decaído Y oye una palabra fuerte Y dice Eso es lo que necesitaba Mire cuando alguien Está enfermo Y tiene una infección grave Tiene fiebre No le es suficiente Una aspirinita No le es suficiente Una pastillita Cualquiera Necesita un buen Antibiótico De muchos grados Y le recomiendan Hasta de millones Recomiendan A los médicos Porque la infección Es grave Usted lo que necesita Es una medicina Fuerte Entonces Dios sabe Lo que usted necesita Por eso es que Algunas veces La palabra Viene con un mensaje Quizás En algún momento Que nos anima En otro momento Sentimos duro Mire una inyección De penicilina Es dura Una inyección De penicilina No deja copiando Y no se lo pone En el brazo Como usted siente Que ya tenga Jalo el brazo Una inyección Pero para que es Para que usted sea Sacado Para que usted Se recupere Entonces también La palabra Dice Dice la carta A los hebreos Que la palabra Dice el cojo Espada El roble filo Corta cuando entra Y corta cuando sale La palabra Tiene Tiene esa actitud Pero hoy Hoy En esa parte Quiero transmitirle Un mensaje No tanto Para decirle Que no me deje Solo No para decirle Que no se vaya De esta iglesia No Lo que yo le quiero decir Esta tarde Es No se vaya De Cristo Amén Dígale a su hermano Que llegue a la palabra Dígale No deje De Cristo No deje De Cristo Usted puede Puede dejar Quizá Algunas cosas Puede dejar Mire a veces Hasta los matrimonios A veces se dejan A veces se dejan Lo que se acompaña Más facilito se dejan Porque dicen Yo no me siento Amatado Más facilito se dejan Los amigos También se dejan Y a veces Hasta por olvido Las cosas También la dejan Pero sabe Usted no puede Dejar De Cristo Amén No puede Dejar De Cristo Porque Cristo Es el que Le ha dado Todo Amén Cristo es el que Ha hecho grandes Cosas por su vida Amén Entonces Dejar a Cristo Sería Hermano Como que usted Se muriera Jesús dice Yo soy El pan De vida Amén Y dice Y el que me come A mí Tiene vida Eterna ¿Qué es? Él tiene Eterna El que come De este pan Dice No morirá Para siempre Entonces Cuando usted Deja a Cristo Ya se murió Ya se murió Allá anda Caminando El pegostón De él De nada más Pero está muerto Pero tiene a Cristo Allá anda Caminando Le falta La vida Que da Cristo Si deja a Cristo Dice Yo soy El camino Dice Yo soy El camino Si deja a Cristo Hay que andar Bereniando ¿Verdad? Por desechos No hay el camino Anda perdido Porque Cristo Es el camino Amén Y es la Cristo Entonces Mire la presencia Se le encuentra Por un lado La encuentra Por otro Que no le hagan Lo mal Andan perdidos Porque Cristo Es el camino Pero cuando usted Está en Cristo Usted sabe Donde está parado Sabe que está Caminando Y usted sabe Donde va Amén Luego dice También Yo soy La verdad Yo soy La verdad Y usted Deja a Cristo Mire Hay hasta que No entiende No entiende Y usted Se le pregunta Mire Es que yo No sé Yo no entiendo Mire Que aquí Me dicen Una cosa Allá Me dicen Otra Yo ya No sé Mejor no voy A ningún lado ¿Qué dice Dejo a Cristo Y Cristo Es la verdad Cuando usted Está en Cristo Usted vaya A un lado O vaya A otro lado Usted sabe Lo que está No anda dudando De nada Usted sabe Que Cristo Es el que Saga Usted sabe Que Cristo Es el que Salva Usted sabe Que Cristo Es el que Le da La vida eterna Pero Usted le pregunta Mire Entonces ¿Quién Es el que Salva La iglesia O Cristo Pues No sabe No sabe Mire Y entonces Quiere decir ¿Y María Salva? Pues Es que Mire Yo no estoy Preguntando Eso Si salva O no salva Este Mire Mi mamá Que me enseñó Su mamá Si yo le estoy Preguntando A usted Entonces Gente Anda Jugando Todavía Anda Confundido Porque Se ha apartado De Cristo Y Cristo Es la verdad Amén Bueno Y cuál Es la iglesia De verdad Y esta O aquella Miren Que yo Allá Me dice Que era De verdad Y entonces Cuál No anda Dudando El que está En Cristo Está en la verdad Amén El que está En Cristo Está en la verdad Y si un día Va a una iglesia Y oye Que le hablan De Cristo ¿Qué va a decir? Amén Porque le están Hablando De la verdad Que usted Conoce Amén Si usted Por ahí Oye En la radio Y dice Cristo Sana ¿Qué va a decir Usted? Amén Pero es que Esos no son De la iglesia Nosotros Pero me están Hablando De la verdad Que yo conozco Amén Y entonces Va a decir Mire Cristo Salva ¿Qué va a decir Usted? Amén Porque el pueblo Esa es la verdad ¿Quién es la verdad? Cristo Entonces Usted no debe A Cristo Porque si usted Deja la verdad Que es Cristo Va a comenzar A dudar Ay Lo entiendo Bueno ¿Y cómo es esto? Bueno ¿Y cómo será? El que está en Cristo No me confunde Tiene la verdad Su cabecita Está bien clara No se acuenta Bueno ¿Y cómo fue Que dijo? Bueno ¿Cómo es? Y habló Ay hombre Y entonces Mire gente Aquí Aquí se confunde Aquí se confunde Porque ¿Sabes? No busca a Cristo Anda buscando La iglesia No busca a Cristo Anda buscando Al Padre Anda buscando Al Pastor Por eso ¿Qué se confunde? Se confunde ¿Ves? ¿Y cómo es eso? Ahí vino Una viejita Un día Y Fuimos allá En el Japa Y fue la ordenación Del Padre Entonces El Padre Cuando A la hora De dar sus palabras Dijo que Él agradecía A su esposa Y dijo Y dijo Que Se pusiera De pie Viene aquí Una vez De la vida Ay Yo nunca lo había visto Que los padres Se casaban Pero nunca lo había visto No está en Cristo ¿Por qué Confunden? ¿Por qué no está en Cristo? El que está en Cristo Tiene la verdad Y no Nadie Confunden Sabe Que Cristo Le dice Le ha dicho La verdad Entonces Por eso estamos Haciendo No se vaya De Jesús No se vaya De Jesús Yo siempre Le he dicho Si usted se quiere Ir de esta iglesia Váyase Pero no se vaya De Jesús Amén Si usted quiere Dejar Su ministerio Su servicio Váyase Y no tiene Como irse Para el susto Le hagan Una cura Para que le vaya Para que le vaya El micro No le vaya El pato Entonces Pero no Pero Pero no Deje a Cristo Porque usted Puede dejar Una iglesia Me puede Abandonar A mí Y yo no Voy a llorar Por usted Pero sabe Usted no puede Dejar a Cristo Amén Porque el día Que usted Deja a Cristo Es el día De muerte Ese día Se muere Ese día Cae En confusión Ese día Cae Se pierde Va a andar Perdido No vaya En el camino Porque el día Deja a Cristo Amén Usted Que dice Que yo No puedo Dejar A Dios Por Dios Porque sabe Que anda Buscando A Dios Anda siguiendo A Dios Entonces le dice Mire pero Usted se cambió De iglesia Usted No Si yo Sería Dios Y ahora A Dios A nosotros Por ejemplo Y a mí Como Como Ministro Ayer me hacía Una entrevista Un periodista Y me dice Y usted Por qué Renunció A la iglesia Y al ministerio Para fundar A la iglesia Yo nunca Renunciaba Nunca Renunciaba Ni a la iglesia Ni al ministerio Porque sigo A la iglesia Y sigo A la iglesia Amén Si pero Si pero Que ahora En otra Organización Esa es otra Posa Que sea Otra Organización Que sea Otro Grupo Es como Cuando usted Cuando usted Vivía En el Cantón Que se vio En Azagualco Ahí se vino A vivir A la torre Entonces Usted sigue Siendo Gente No quiere Decir Es que Allá Era Montuso Ahora Es de la No es Siempre Gente Siempre Gente Allá Hay gente Aquí Amén De igual manera Si antes Estábamos Reuniéndonos En un templo En una iglesia En una parroquia En una institución Allá Éramos Ciervos Del Señor Venimos A servir A otro pueblo Seguimos Siendo Ciervos Amén Allá Amábamos A Dios Y aquí Seguimos Amando A Dios No sea Parte De Cristo No debe A Cristo Porque cuando Ustedes Le dan A Cristo Entonces Se confunden De la mente Tiene dudas Luego del camino Ya no hay El camino No sabe Para donde Agarrar Mire que Algunos Del camino Para acá Pierden Hasta el camino De aquí Pierden Entonces Después También Pierden La vida Porque Cristo Es el que le da La vida Entonces Pero sin embargo A pesar De todo lo que Cristo Ha hecho Hay gente Que deja Cristo Y mire Yo no le voy A convencer Aquí Que ataquemos A los Miernes Deja a Cristo Y vamos A decir No Es que Pobrecito Que no Hablar mal No Lo que dice La vida Y para Que usted Tenga cuidado Cómo Usted puede Dejar Que es Lo que No puede Apartar Cristo Vaya La primera Carta Timoteo Primera Carta Timoteo Para que Descubra Después del Evangelio Donde estaba Así adelante Va a pasar Los hechos Va a pasar Ahí por Las cartas De San Pablo Romano Corinto Y todo eso Después De tesalonicense Hay por ahí Tantimoteo ¿Sabe por qué La gente Venga a Cristo? Primera Carta Timoteo Capítulo Seis Capítulo Seis ¿Ya lo Tienen? Abre Solo Cuatro Cinco Capítulo Seis Versículo Versículo Nuevo Los que quieren Enriquecerse Caen a tentación Y se vuelven Esclavos De sus Muchos Deseos Estos Van Insensatos Y dañinos Hunde a la gente En la ruina Y en la destrucción Porque el amor Al dinero Es la raíz De todos Los males Por codiciarlo Algunos Se han desviado De la fe Y se han Y se han Causado Muchos Muchos Dolores Ahí están El amor Al dinero Hace que muchos Se aparten De Cristo Dejen De Cristo Porque el dinero Es Es atractivo Y es Y es como Y es como Idolatría Al materialismo Dice La carne De Timoteo Cae en esa Tentación Y se vuelven Esclavos De sus Muchos Deseos Se hunden En la ruina Y en la destrucción El ministerio De la iglesia No es para Enriquecerse Pero sabe Hermano Hermano Cuando usted Viene a Cristo Usted Es bendecido Amén Es bendecido Porque fíjese Antes Tenía Que unas fichitas Y usted Eso no la daba Solamente Para su Desorden Y para todo Pero cuando usted Viene Y algo de eso Usted Es lo gozada A Dios Y lo pone Como ofrenda Miren La palabra Dice Que eso Lo va a multiplicar Al cierto Por uno Al cierto Por uno Y uno le multiplica Y uno le sigue Bendiciendo Entonces Hay muchas personas Hay muchas personas Que cuando se acercaron A Cristo Cayeron En una situación De crisis Económica Y fueron probados Como el justo Jodo Otros Cayeron También En una situación Que pareciera Que es de gracia O calamidad Señor lo estaba probando Y luego Después de eso Son bendecidos Son prosperados Y llegan A poseer Porque cuando Antes de conocer A Cristo Despilfarraban Gastaban En sus maldades En sus oficios Imagínese usted Que antes De venir a Cristo Para que le sanara ¿Cuánto dinero Le dio el brujo? ¿Cuánto Va a pagarle El brujo? Al curandero Al hechicero Al espiritista Al eliminador Para que le tiraran Las cartas Para que le No han andado En eso Como que Si no han andado Ahí Ay si Se me hacen Porque no Y ahí Gastaron El dinero Pero cuando Vienen a Cristo ¿Cuánto le cobró A Cristo? ¿Y cuánto le cobró El pastor? Tampoco Porque el señor Ha dicho De gratis Lo recibieron Tengo también De gratis Y entonces Antes de conocer A Cristo Cada vez que Se enfermaba Al grupo A dejar Dinero Pero el grupo Conoce a Cristo Cuando Estaba Ya en Cristo Cada vez Se siente Una enfermedad Una dodencia Dobla sus rodillas Reclama al señor Y él recibe El poder Entonces Ese dinero Que iba a gastar Mire Ahí le va a crecer Entonces Ese dinero Ya lo va a poder Seguir Administrando Y es así Como los que Vienen a Cristo Se van haciendo De dinero También O aquel Que por ejemplo Antes de venir A Cristo Andaba Con la droga Andaba con la droga ¿Cuánto no se leía La droga? ¿Cuánto no se leía No se leía Del vicio? Pero cuando Viene a Cristo Se ahorró Los billetes Entonces Ya le sirve Para ir a buscar Las cosas del señor Ya le sirve Para comprarse Su biblia Ya le sirve Para vestirse Y dice Bueno y este Se está A prosperar Claro Que el señor En bendición Y en prosperidad Y se ahorró Lo que le pagaba Al diablo Porque el diablo Le enseña Mantra Y todo Y todavía Le tiene que pagar Y le sigue Cobrando intereses Pero cuando Viene Cristo Comienza a prosperar Y mire Y ya lo miraba Ahora ya Hasta plancha Tiene para Planchar su ropa Antes de todo Más que van a estar Ya oye Tiene para El día Y ya mantiene La camisa Nacida Entonces Ya le mira De otro modo Y hasta Perfume Ya 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 de otro modo Ya Ya gusta Los zapatos Ya Entonces Se mira De otro modo Y ya Comienza a sentir Que está prosperando Y así Algunos van creciendo Y así Van teniendo El pecho Tiene el dinero Y dice Que tengo dinero Y por el dinero Ven a Cristo Otra vez Eso es lo que dice La verdad Eso es lo que dice La verdad Antes de venir A Cristo Andaban de gracia Cuando viene A Cristo Es bendecido Es prosperado Y por lo menos Sus moneditas No nos faltan Por ahí Porque Porque se la hoja Ya no va Ya no va a ser Para comprar Los cigarros Ahí la Le sirve Para tomarse Una bolsita De agua Y comprense Una sola Ustedes dicen ¿Qué le pito? Ya no te lo senté Y pasame una cola Para Para dar Y pegar La una Y llama Ahora Hasta para Pagar Y pasar Se asombra Y este tiene dinero Pero dice aquí La palabra Y por eso Lo previene Lo previene El apóstol Dice El amor El dinero Es causa De muchos males Es la raíz De todos Los males Y por eso Hay sufrimiento Por eso Yo quiero decirle Hermano Hermano Que usted Al estar en Cristo Va a ser bendecido Va a ser prosperado Y va a llegar Incluso a tener Lo que no tenía Pero dice la palabra Tenga cuidado Porque si usted Se fija en eso Que tiene Eso puede ser También Causa De que usted Caiga Y deje a Cristo Imagínese que Bueno la vez pasada Estaba portada Aquí De por qué Algunos días A Cristo Si antes Él le pida La palabra Le pida Con grandes Calidades Pero ya Cristo Viene Y le compró Una palabra Y de repente Pues mira No es que Parió La palabra Vaya Por la palabra De Juan Cristo Con la vaca La vez pasada Entonces Eso es lo que dice Aquí la palabra Yo no le estoy diciendo Mire Que son malos Los que Los que se van Son malos Los que no Sino que la palabra Dice que tenga usted Cuidado Tenga usted cuidado Porque dice En el versículo 10 dice Porque el amor Al dinero Es la raíz De todos los males Por codiciarlo Algunos Se han desviado De la fe Y se han causado A sí mismos Muchos dolores Porque ahora Con la bendición Que Dios tiene No es de estar Eso Mire Ahí viene Mire Antes de estar En calamidad Y está clamando Señor Concederle un trabajo Concederle un trabajo Y el Señor Le bendice Le da un trabajo Y por el trabajo Deja Y entonces Esto es lo que está diciendo Ni la palabra Yo le digo No deje a Cristo No deje a Cristo Porque en él Está la victoria Y él es ya obtenido Ve ahí lo que dice El capítulo 3 La primera carta De Timoteo Capítulo 3 Capítulo 3 ¿Por qué muchos Dejan a Cristo también? Capítulo 3 Versículo 12 Solo nos vamos a entrar Estamos Primera de Timoteo Capítulo 3 Versículo 12 ¿Qué dice? Entonces Habla del diácono El diácono es el servidor El que se ha entregado A servir al Señor Entonces Requiere una responsabilidad Una responsabilidad Y algunos Dice Dice el texto Esposo una sola mujer Gobernar bien a sus hijos Y su propia casa Habla de una responsabilidad En su hogar Pero no está diciendo Que por eso Debe dejar a Cristo No por eso Dice el diácono O sea El servidor El que está en la obra de Dios El que está caminando En la obra de Dios También tiene que cuidar De los bienes de su casa Y de su familia Pero eso Pero eso No le debe apartar De Cristo Porque ahí mismo Va a estar Ahí mismo va a estar Viviendo Viviendo su cristianismo Ahora vea lo que dice Capítulo 4 Capítulo 4 Versículo 1 Entonces Una de las razones También Por las que algunos Vean a Cristo Es por seguir Inspiraciones engañosas Y doctrinas falsas Aquí dice Doctrinas diabólicas Doctrina de demonios Ahí más adelante En el segundo Tipoteo Estamos en la primera Pase de la segunda Miren lo que dice El capítulo 4 Segundo Tipoteo Capítulo 4 Que algunos Prefieren Las falsas doctrinas Prefieren Un falso maestro Segundo Tipoteo 4 Tenemos uno más delante En presencia de Dios Y el Cristo Jesús Que al venir en su reino Que buscará a los vivos Y a los matos Te doy Estén sobre el encargo Predita la palabra Persiste en hacerlo No sea Sea o no sea Oportuno Corriga Reprende Y anima Con mucha paciencia Sin dejar de enseñar Cuatro Porque llegará el tiempo En que no van a tolerar La sana doctrina Sino que llamar En sus propios deseos Se rodearán De maestros Que le digan A novelerías Que quieren oírlo Dejarán de escuchar La verdad Y se volverá A los mitos Léanme 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 El 3 A ver como dice Que Que los que dejan La sana doctrina Que ya no aceptan La sana doctrina ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Porque vendrán Cuando los que nos sufrirán La sana doctrina Si nos viene Teniendo Comenzó Comenzó De oír ¿A dónde se va? Pero díganme Díganme ¿A qué será? Porque me están leyendo Todo Solamente digan Porque aquí dice Se rodeará De maestros Que le digan A novelerías Que quieren oír Novelerías ¿Cómo dice ahí? Dejan la sana doctrina Y sigan a maestros Que le digan Que le cuenten novelas A ver que dice Maestros según ¿Maestros según qué? Uno por uno Uno por uno Que no lo entiendan Ya Maestros que le enseñan ¿Según qué? Maestros según Sus inclinaciones Áfiles Encantar Encantar A su atención Ajá ¿Qué más? Maestros Sábiles ¿Qué otro? ¿Qué dice? Encantar su atención Lo mismo dice Ayer Dice Antes Teniendo Comisión De oír Se acostumbrarán Maestros Conforme a sus pasiones Se buscarán Maestros Conforme a sus pasiones Dice que van a sentir Como el sol Les pica Por oír locuras Sentirán Como son Por oír maestros Que les digan Doctrina Según su Su cabeza A maestros Hábiles Dice ahí ¿Qué más? ¿Ayer? Que les hablen Según su 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 ¿Cómo se Sus capacidades Entonces Hay gente Que anda buscando Eso Y por eso Dejan a Cristo Por estar Habiendo Falsos maestros Y falsas doctrinas Y eso Les confunde La mente Por ahí Sale Uno O sea Predicando Un cristianismo Que no tiene A veces Nada de bíblico Ni de evangelio Sino que habla Solo de Imagínense Que dicen Que la estrella Que aquellos Mados Vieron Era un platillo Volador Y que Que los ángeles Eran Extraterrestres Porque como no eran De la tierra Eran extraterrestres ¿Verdad? Y entonces Vieron una locura Que enseña Y hay gente Que se cree Como muy inteligente Para oír esas cosas Y por eso Dejan a Cristo De repente Ya no miran Que dicen Que van a tener Su reunión En la punta De un cerro Porque ahí Les va a hablar Un 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 extraterrestre Les va a venir A hablar Y va a venir Un Una nave Voladora Y se los va a levantar Y los va a llevar Un rato A pasear Miren Están Las locuras Pero entonces Dice Cristo Estamos diciendo ¿Por qué la gente Deja a Cristo? Primero que decimos Que deja a Cristo Por Por el dinero Cuando tiene dinero Se le olvida Por lo material Ahora también Decimos que deja a Cristo Por falsas doctrinas Abandonadas Adonan las verdaderas Doctrinas Que le hablan Acerca De la palabra De Dios Y comienza A seguir Costumbre Comienza A seguir Historias Novelescas Historias Fantásticas Historias Muy muy Bonitas Pero que no Tienen nada Que ver Con la revelación Que Dios Habla A través De su Hijo Escrito Por medio Del Espíritu Santo Mira gente Que se le ocurren Locuras Se le ocurren Cosas Yo les he hablado Incluso en las mismas Iglesias A veces ocurren Locuras Que la manguera Mujida Que los chicles Surgidos Que Bueno A mí está Ahí Muy bien Te llaman ¿Cómo es el De la risa? El don de la risa Sí El don de la risa Que de repente Cuando viene El Espíritu Santo Les agarran Todo Descargajearse Y hasta Se orina En los templos Y de que es la Lucción Del Espíritu Santo Es cierto Miren La palabra Dice que El Espíritu Santo Es Alegría Y Gozo Pero no Dije que Me ir A usted Por eso Y eso Ocurre En algunas Iglesias Y entonces La gente Dice Ahí voy Y entonces Deja Cristo ¿Por qué? Lo que quiere Dice A mí Para eso Deja el servicio Mejor ¿Verdad? Y por eso Deja Cristo Por eso Deja Cristo Porque Allá Deja De carcayar Si carcayar Dice Oiga Lo que dice La palabra Yo estoy hablando De lo que dice La palabra Dice Y dejan La verdadera Fe Para seguir Doctrinas Falsas Y a Falsos Maestros Miren Oiga La tecnología Cualquiera Se inventa Cosa Imagínense Estaba un ministro Predicando Yo eso lo hice Estaba el ministro Predicando Y de repente Está predicando Ve a entrar Los cielos de Dios Que él no conocía ¿Verdad? Que en cierta Tras Y de repente Empieza a hacer Teatro Teatro Y claro Como ahora Hay unos teléfonos Ahí tienen El internet Ahí está todo Y comienza Con los ojos Cerrados Y así Hay que tocar Y así Y él comienza Aquí Al celular A buscar En el internet Los datos De aquella persona Que le ha llegado Y ya cuando lo tiene Dice El señor Me ha dado Una palabra El hombre Que está allá atrás El hombre Que está allá atrás Que pase Oh, ahorita El señor Me está hablando Y comienza A decir Que tiene una inspiración En ese momento Ah, ahorita Oh, implorando Al menos Hay una palabra Para ti Y le dice Un hombre Te dice Al principio Que significa Eso Es el pueblo Donde yo nací Conocí Y ya me había Un investigado ¿Verdad? ¿Y cómo es eso? ¿Son falsos? Maestros Entonces la gente Sigue Esos falsos maestros De agua A Cristo Siguiendo falsas doctrinas No se ve la mañana Que de repente Hay un día Que por ahí No sé qué Que en una piedra Que la piedra se rajó Y que está saliendo aceite Que la Virgen se aparece Y que San Antonio Está chineando un niño Y que Hay mala gente Hay mala gente ¿Qué dice aquí? Deja la verdad De la fe Conseguir Falsas ¿Qué? No se ve Ah, pero es verdad Yo me acuerdo En el caracol Allí en el mante Estás listo ahí Estás listo ahí Estás listo ahí Pero si es cierto ¿Por qué no estás Todavía ahí? Si Cristo es el mismo De ayer De hoy De siempre ¿Por qué no estás Entonces? Amén ¿Qué dice aquí? ¿Falsas? Ahí está Ahí está Y esto lo está diciendo ¿Quién? La palabra del Señor Y cuando usted está En Cristo No se confunde Amén No se confunde Fuimos nosotros A Santa Marta Y pasábamos Hasta San Felipe Con los padres Porque queríamos Ver dónde Que se aparezca En un palo Y por más Que miraba Lo único que miraba Era un hueco Que está ahí Cargo bien Que te empalgo La vida Y no estaba bien Porque acuérdese Lo que le enseñaron En el Rosario En el cuarto misterio De vosos Paredes De gloria Ajá Entonces Jesús Fue llevado al templo En el lugar Donde Dios Se manifestaba En aquel tiempo Pero después Viene a él Dice Dice Llegó el tiempo Al principio Todo era el templo Era el lugar Pero llegó el tiempo Y Jesús Llegó la hora Que los verdaderos Adoradores Adorgan al Padre Espíritu Donde sea Donde sea Bueno Y entonces En el cuarto De gloria Menos mal Menos mal Siguiente Allá viviendo En la calle La calle Más De barrio De gloria Más 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 Dijeron Que en una piedra Una piedra Que está ahí Que en una piedra Que era la Siguanava Que aparecía ahí Que había que tener Y entonces Y alguien Adivinado Dije Miren De veras Si está la Siguanava Dijeron Y entonces Entonces En malos brazos Y miren Como que son Las chichas La malla Después Pero tienen que Requitar Tienen que Navigar Y la gente Eso Eso Sigue Eso sigue Que dice Aquí la palabra Dejando La verdadera Doctrina Sigue Las fábulas Dice Las novelerías De los maestros Falsos Y por eso De nadie Imagínense Cuánta gente Está lejos De Cristo Entonces Porque eso No quiere Que esta ley Y como le encanta Eso Allá Es el adelgado Que en un guacamio Que había Una estrella ¿Cree usted? Si hay estrellas Que son más grandes Que toda la tierra Hay estrellas Que son más grandes Que toda la tierra Y como una estrella De rama Me tiene un guacamio Esa es ¿Por qué? Porque uno no tiene De Cristo Lo tiene La verdad Amén Tiene la verdad ¿Me vas a entender? Amén Porque si alguno Está confundiendo Ya Busca a Cristo Porque Cristo Es la verdad Amén Y en Cristo No hay confusión Amén Porque no tiene Ay no Yo no Yo no entiendo Como No tiene Cristo Si aquel Que es Cristo Me confunde Amén Ahí Hay una mujer Como la chica Y una mujer Que Y cuando Vení usted Porque ya no ha ido Le preguntan Ay Yo no entiendo Como va a entender Si no está Teniendo A Cristo No recibe Y miren Ve todas las calamidades De gracia Y situaciones Que les pasan A veces Entonces Estamos en la Segunda carta Timoteo Lo estamos leyendo El capítulo 4 Y el versículo Del 1 al 4 Entonces dice El 4 Dejarán de escuchar La verdad ¿A qué? A puros cuentos ¿A qué más? ¿A qué dice Que más? Fábulas ¿Qué otra cosa dice? ¿Cómo? Sus propias pasiones ¿A qué dice? Estoy en el 4 Capítulo 4 Y el versículo 4 Segunda carta Timoteo Que dejan La verdadera fe Dejan de escuchar La verdad Y se vuelven ¿A qué dice? ¿A qué dice? A puros cuentos A puros cuentos ¿A qué otra cosa? Fábulas Fábulas ¿A qué? Fábulas Más locos De eso habla Eso son Entonces Dice Miren Allá en tal lugar Dice que hay una Hay una imagen Que está Llorando sangre Que trae la piedra Estaba Ese Fábulas Y dice aquí Dice aquí Y dice Dejan la verdadera fe Para seguir Cuentos Que no nos cuento Historia Que miren Que dice Que un hombre Era muy rico El sábado Me lo contaron Una persona Que vino el sábado Y que dijo Que iba a estar hoy aquí No está Porque anda haciendo cuentos Por eso ¿Quién me lo contó? No me lo voy a contar Pues ese que sigue Cuentos Había un hombre Que era bien rico Y entonces El Señor Se le apareció Con un pobrecito Y llegó a decirle Al Señor Cree que no me vale Una botellita leche No No puedo Pero anda ahí Al corral Y allá ¿Quién le dijo? Hay un Un animal Este te voy a regalar Y en el corral Había un toro Pero Que allá había matado A diez Este cuento Entonces Y le dijo Agatálo Y es tuyo Entonces Él Agarró la puerta De San Francisco Agarró la puerta De San Francisco Imagínense Si era Si era el Señor Y no la puerta De San Francisco Acá Dice el Señor No se puede De eso Exactamente Entonces Llegó el Señor Y agarró la puerta De San Francisco Y cabalito Y en todos Y en todos los lados Y en todos los lados Y en la pala Que me quedo Oye Estos son los que Siguen cuentos Y abandonan La sana doctrina La verdadera fe Mira a la gente Mira a la gente Cómo le gusta Que el Padre Hice por el Buen De todas De que un día Venía Y tu manto Se le es trito Y la esbrellita Y la gente Ay sí 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 Y es tío Cuando el Padre Está hablando Hasta chispitas Cuentos De bienitas Eso es lo que Le gusta Pero oiga Lo que dice La palabra Por eso Es que dejan A Cristo Porque siguen Cuentos Y fábulas Y historia Y así En muchas iglesias No se predica La palabra No se predica Cristo Se predican Cuentos Hasta la televisión La gente Ya va a contar El chiste El chiste Que le gusta Que el Padre Cuenta un chiste En la predicación Ay que lindo El Padre Como cuenta chistes Pongámosle un circo Para que haya chistes Si los payasos En los circos Están Yo pienso Que cuando usted Se ríe De mi equipo Es que me está riendo De mi hijo El payaso Se ríe Porque le da Goza En el espíritu Que la palabra Llega Es un No la sé ¿No? ¿No? El Padre El Padre El Padre El Padre Es el que Cuenta el Cristo Me ha terminado Me ha terminado El payaso El Padre El Padre Dile que Pase Desgraciado Entonces Estamos diciendo Que dejan a Cristo ¿Por qué? Por muertos Por fábula Por historias Y como Miren Es como le gustan Esas victorias Y hay gente Que hasta En los vidas Esas historias Y dice Que los cielos Y la tierra Pasarán Pero mi palabra No pasará Amén La gente ¿Quién no sabe Cómo fue que Trajer una La Virgen de Victoria Para acá? No sabe Ni sabe De dónde viene Y es una Victoria también ¿Por qué Llama de Victoria? ¿Por qué Se celebra El 21 de Noviembre? ¿Ves que no sabe? Porque el cuento No Y los cuentos Se olvidan Los cuentos Se olvidan ¿Verdad? Imagínense Mejor Contar otro cuento Había un hombre Se llamaba Constantino El Grande Vivió en el año 300 Después de Cristo Y ese hombre Tenía un gran ejército Y él quería Conquistar naciones Porque él quería ser El que gobernara Todo el mundo Y oyó hablar De los cristianos Y vieron que Los cristianos Eran buenos Buenos trabajadores Honestos No eran mentirosos No eran malcriados No robaban Eso era cristiano De verdad No como los dios Eso cristiano Me levanté Entonces Vino él Y dijo Yo me voy a ganar A estos cristianos Para que todos Peleen Que le vengan A mi partido Y vino El emperador Inventó Un cuento Y dijo Que él había tenido Una visión Y que Me aviste En el cielo Una gran cruz Y que Decía Inoxiño Vincis Que quiere decir Con este signo Vencerás Y mandó Que todos los soldados En sus escudos Pistaran una cruz Que las espadas Tuvieran una cruz Que los cascos Llevaran una cruz Y que en su En su uniforme Llevaran una cruz Y entonces Salieron Y ahí van todos los cristianos Como iban La Santa Cruz Ahí van La Santa Cruz Por la señal La Santa Cruz Ahí van todos También Cabal de los bregos Ganaron elecciones Y que conquistó Todo el mundo Entonces Bueno Digo Le voy a pagar A estos cristianos Porque me han ayudado Ya no nos vamos A perseguir Ya no nos vamos A matar Pero le dicen Díganme Y ahí está Que vino Y al Papa Le regaló Su palacio De San Juan De el Entrán Y usted Mandó a hacer Otro palacio Allá En una ciudad Que llamaba Bizancio Ahora Ahora se llama Apul Allí mandó a hacer Su gran palacio Y su gran ciudad Que le llamó Constantinopla Constantino Allá En ese lugar Y desde entonces Aquí en el palacio De San Juan De el Entrán Que era el palacio De Constantino Miren Si te lo meto También Entonces Y ahí Ahí se ha vuelto Los cristianos Porque esos Veraderos cristianos Que eran mentidosos Que no robaban Que no mataban Que eran Ahora eran amigos De los emperados Ahora eran Ahora eran que Ahora se hicieron Que los cristianos Se hicieron corruptos También Entonces Así hay muchos Miles y miles Pero lo que Volvamos a la palabra Volvamos a la palabra Que dice Que le dan a Cristo Por seguir Doctrina Errónea Doctrina falsa Dice De falsos Maestros Que les hablan Dice No la verdad Sino Fábulas Y cuentos ¿Verdad? Cuentos Mira yo Lo tenía Cuando era Seminarista Porque a mi me Preguntan ¿Verdad? Que por qué Cambié Desde Desde Pensar Y que yo Lo mismo Predicaba Lo mismo Es más Hay grabaciones Mías Del 2000 Hay grabaciones Y usted no Viene que Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Que predicaba Y haga Y entonces Prediqué Bueno yo Yo tomaba La guitarra Cazamos En los años Y después Solo terminamos Y empezamos A cantar Cantos De júbilo Alegre Cervoso Y con la guitarra Cantamos A la gente Aplaudiendo Y este Y después Un momentito De adoración Y entramos Con la palabra La palabra Leía el texto Y predicaba Como estoy predicando Terminaba De predicar Y agarraba La guitarra Y comenzábamos A orar Por sanidad Por liberación Por la protección Y orábamos Y dice Terminaba eso Ya estuvo Aviso Y me dice El celebrador Y dice Hermano Y aquí ahora Va a ser la celebración De la palabra Después Ya le han hecho Todo eso Y aquí ahora Va a ser la celebración De la palabra Y a todos Le dijo No me dijo Es que Ahí está el coro Me dijo Que quieren cantar Si por qué No me van a cantar Porque ya estaba Si ven con ellos Le dijo Pues no quisieron tocar Porque ellos Querían cantar Santo 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 Y yo cantando Santo es el Señor Santo 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 Y el cantante Que viene Santo 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 Y yo Que viene Más De Más de Siento Y el En Rosita Por eso Como ahí Acaba Un violinazo Un señor De pedido Rey Y el Tiene un Violin Por ahí Acaba Violinazos Bueno Entonces estamos Diciendo No dejes Cristo No dejes Aunque Uno Bien Morito Eso es Un Cuento Y los Dos Pasan Y se Lo Miran Pero Cristo Permanece Por Haciendo Bueno Entonces no Soporta La buena Doctrina Vamos A El Evangelio De San Juan Donde nos Habíamos Quedado Donde Leímos Santo El Capítulo 6 Capítulo 6 Donde Comenzamos De que No vamos a terminar Hoy Hoy El 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 Pero Lo que Quiero Que Que Le quede Claro Que Sin Cristo No Nada Amén Capítulo 6 San Juan Capítulo 6 Y el Reciculo 60 Que Dicen Ellos Dijeron Estas Palabras Tuyas Como Estas Palabras Este Lenguaje El El Duro El Duro Pues Si Y como No va a Ser Duro Si es Palabra De Dios No Es Cuento Puede Y los Cuentos Le cuentan A los Ligios Pero 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 Palabra Es Para Hombres Para Mere La Bien Y Quieren Seguir Su Pensaje Entonces Muchos De Puedan A A Y Estaban A Padre Allá En San Isidro Predicando Y yo empecé a decir Que hay cosas que Dios desestima Que son malas Y estaba hablando acerca de repente De profeta falso Y de sacerdotes corruptos De eso estaba hablando yo De sacerdotes corruptos Le levanto a una mujer El demonio El demonio Miren usted, porque está hablando mal De los padres Una mitad, una batalla Y yo en mi casa Le dije, ¿para qué me voy a discutir Con una demoniada? Miren, me dijo, a mí me levantaba la mano Ya es tocar mi querida Y me levantaba la mano Miren, ¿por qué está hablando mal? Y así, allá en San Marcos En el pueblo de San Marcos San Salvador La iglesia estaba llena Y entonces yo dije, ya hay queriditas pícaras Y yo, ¿verdad? Le levanto a una de las queridas Pica por su puerta Y él levanta Usted no está ofendiendo Si le pica, rájese Y la gente aplaudió Cuando yo dije eso Un aplauso, tío Y seguí predicando ¿Verdad? Seguí predicando Y la hija soberbia Y eso Y entonces le dije, miren Cuatro puertas hay Le doy permiso que pase Por aquí hay una historia Y hay otra Pero yo vine a predicar Más Los días a la gente Y después le dije ¿Sabes por qué no vengo? Porque no me aguantan Le dije yo Y después me invitaron Como otras dos veces A predicarme ahí Hasta que el palco me dijo Mira, ya te he terminado el problema Y ya que pensé Que me iba a decir ¿Por qué vos ven aquí? No, no me quieren oír a mí Quieren que vos venga siempre Ya no me quieren oír a mí Y me dicen Que con el cuento Le cuento esto Entonces A gente siente duro A la palabra Siente duro En el sal Y por eso Se va De Cristo Dice Entonces Estamos hablando Que usted no se vaya De Cristo No se vaya de Cristo No se vaya de Cristo No deje que Y aunque las palabras De Señor sean duras Escuchamos Muchos discípulos Decían Señor Estas enseñanzas Son muy duras Hay un cantito Nino Que dice así Oh que dura es tu palabra ¿Quién la podrá llevar Señor? Porque habla de eso ¿Verdad? Entonces Hay otros Volvamos a Segunda Timoteo Segunda Timoteo Acuérdense por donde estaba Segunda Timoteo Y vamos a terminar Porque no voy a empezar A terminar el mensaje hoy Va a quedar en el capítulo Va a quedar en el capítulo Segunda Timoteo En el capítulo 4 En el capítulo 10 ¿Quién que solo lee en mi cuenta Están dando lo que están leyendo? Ajá Lea el paso Para que atiendan Diez ¿Verdad? ¿Qué entiendes? ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Está hablando de un hombre que se llamaba Demas Demas Entonces le dice que ese hombre, ¿qué ha hecho? ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Eso es lo que importa Ajá, entonces dice Demas me ha abandonado, Demas me ha desamparado Demas me ha dejado, ¿por qué? Por amor a este mundo Por amor a este mundo Y ahí nosotros Hay uno que barato para Damas y el otro se fue para ¿Para qué está diciendo? ¿Para dónde está? Para Galacia Pero Demas Pero Demas Me dejó ¿Por qué? Por amor a este mundo Por amor a este mundo Eso es lo que interesa Y ahí que si Tito ya fue para Y Crescente se fue para Galacia Pero no me importa Porque por lo menos Porque por lo menos No se fueron a A otras naciones Oiga bien Por lo menos Tito se fue a una congregación Y Crescente se fue a otra congregación Pero Demas ¿Para dónde fue? Lea bien Lea bien Lea bien Porque esto es lo que Con esto nos vamos a quedar hoy Dice Demas ¿Me ha desamparado? Amando a este mundo Ahí está Amando las cosas de este mundo Ahí está Eso Ahora ¿Para qué es lo que dice? Aparte de eso Crescente Era otro hombre Se fue para Galacia Y Tito se fue para la Armacia En Galacia Estaba una congregación Por eso está la Carta de los Galatas Se fue para Galacia Tito se fue Para la Armacia Donde había otra iglesia Pero Demas Demas no fue a ninguna iglesia Demas no fue al Mundial Demas no fue al Mundial Oiga que lo que le voy a decir esta tarde Si usted un día le da esto Yo espero verlo congregado con la iglesia Amén Pero Imagina que le diga No, pero la hermanita Allá Otra vez Que no se puede El hermanito aquel ¿Te acuerdas Aquel que reunía Y dio testimonio De que el Señor Lo había liberado? Ajá Pobrecito Jajajaja 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 Pero si me dice aquí ¿Sabe que el hermano Aquel que venía Que el congregado Con nosotros Ajá Jajajaja Predicando En la misión ¿Qué voy a decir yo? Gloria a Dios Voy a decir yo Porque voy a decir Como Tito En la huepa Otra congregación Y como Y como ¿Quién en la huepa? Crescente En la huepa No fue como demás Entonces ¿Qué le estoy diciendo yo? No deje A Cristo A Cristo Le trataba Le dije yo Yo no le estoy diciendo No deje esta iglesia No me deje a mí Yo no estoy llorando por usted Tal vez usted llora por mí ¿Verdad? Pero yo le digo otra cosa ¿Verdad? Pero yo por usted No estoy llorando Es más Ni sueño por usted Si usted sueña por Dios Me pide a ver Porque le borran A los pensamientos Entonces mire Si usted un día Deja La congregación Esta iglesia Yo no tengo Pero lo que yo le estoy diciendo No deje a Cristo Amén No deje a Cristo No No abandone a Cristo Porque Él es el único Que le ha dado Salvación y vida eterna Él es el único Que le perdona Sus pecados Él es el único Que sana Sus enfermedades Él es el único Que libera Todas sus Con Con Situaciones Malignas Él lo puede liberar De todo Es Él Amén Entonces nos vamos a quedar Hasta ahí Ahora no vamos a concluir el tema Se nos acabó el tiempo Pero fíjense Guárdese ese último versículo Dice Le hemos dicho hoy Que muchos dejan a Cristo Por dinero Otros dejan a Cristo Porque dura la palabra Otros dejan a Cristo Porque prefieren Porque prefieren Los falsos maestros Que les da el chiste Otros dejan a Cristo Porque les gustan más La fábula Y los cuentos Y las apariciones Y olvidan Aparición Lo dice bien claramente Que aparece Y el que ya no está En cambio Cristo Brilla Pero la crece Por cierto Amén Vamos a hablar Con hacer bien Padre Gracias Te damos Por esta palabra Que nos regalas Señor Nosotros hemos decidido Salirte a ti Señor nosotros creemos en ti No permitas Que nos apartemos Nunca Nunca Señor De tu palabra Nunca Señor De tu poder Nunca Señor De tu consejo De tu amor Nunca Señor De tu presencia Señor Que va a placer De este mundo Como bajaste Que la dignidad De nuestra carne No nos va a caer Que nada Nos aparte Señor Porque tu eres El único Que ha hecho Cosas especiales Con nosotros Si nosotros Dejáamos Señor Sería Una desgracia Oh Dios Gracias Por lo que has hecho Nosotros Bendito Padre A la mano Señor Te bendecimos Es Dejar Dejar Que el Señor Que salidar Amogado Gracias Eh 谷 Señor Dios ornio a Cristo Gracias El Señor Athlete Que un supuesto Este Padre Orang Señor Padre Oh Podrá Mi vida Sa Police ¿Quién más te trae de mi compasión? ¿Quién te pierda mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú? ¿Quién más te trae de mi compasión? 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 porque a las siete de la noche daremos inicio a la vigilia terminará hasta el santo